Si amas aprender de la naturaleza y en especial de los mamíferos, este video te va a encantar. ¡Bienvenidos de nuevo! Soy Maya de Mayantún. Acompáñenme a conocer al oso hormiguero o tamandúa. El oso hormiguero obviamente disfruta de comer hormigas, pero no es lo único que le gusta. También busca por el bosque la miel, termitas y otros insectos en ramas y troncos. Ya que no tiene dientes, solo saborea la polpa de algunas frutas. Sus garras, la trompa alargada y su excelente sentido del olfato le ayudan a sobrevivir en la jungla. El hormiguero parece que lleva puesto un chaleco. Todo su cuerpo está cubierto con pelaje muy suave y corto. A diferencia de su primo, el oso hormiguero gigante, la tamandúa es pequeña y muy ágil escalando árboles. La tamandúa habita los bosques y selvas húmedas, desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica. Muchos animales similares vivimos cerca. Algunas veces confunden a la tamandúa con los osos de seda, los osos pericosos o hasta los puerco espines. Claro que todos ellos son mis amigos. ¿Te imaginas encontrarte un oso hormiguero mientras caminas por los bosques protegidos de Guatemala? Mantente pendiente de otras aventuras por los árboles, el agua y otros ecosistemas. ¡Hasta pronto! Pozo hormiguero en otros idiomas, español tamandúa, maya yucateco chap, que también significa abeja, miel y colmena, y en inglés interior tamandúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!